... ¡Vamos! No va a volver Decided. Por qué no nos consigue una audiencia para mañana. Ya está Full Semdr 사� ligger... Nosotros ya hace 15 días que nos estamos pidiendo. Pero vamos a ver. � yoguetes, dame la vida que me duerme la verdad. ¿Quieres hablar con una legsa? Hoy no. ¿Y cuándo? Yo quiero... ¿Quieren darse nota? ¿Puedo dejar de entender que hay que atacarme el coche? ¿Puedo dejar de entender? No, de acuerdo. Hoy no basta. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues ahí, a tu chico. ¿Sabes qué? ¿Por qué también? Bueno, ya sabés. No sé, no sé. No sé, no sé. Bueno, ya sabés. No, 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 no. No está. ¿Está acá? ¿Ahora? ¿Querés dejarme la nota? Yo estoy en cargo de sinte del leño. Secretario de Gobierno. No. Yo soy el secretario de Gobierno. ¿También viene? ¿También viene? Sí. ¿Están allá? Segundo. No sé, no soy de acá, porque si no me quieren creer. No. No, no, no. Lo conversamos con los compañeros. Decían que se están reciciendo en la hora. Ah, ¿en serio? Sí. Sí. Lo conversamos con los compañeros. Y después lo conectamos nuevamente. Bueno. Y decidimos que... ¿Te les pido, por favor? Ahí abajo. No, no, no. Porque tengo un edificio público. No, no, no. Vamos a quedar acá sin la sinte de acá. No. ¿Sabías que no? Sí. Sí. ¿Por qué se conversaron acá? Ah, claro. Es gente que viene a ser... Es gente que viene a ser... Es gente que viene a ser... Cosas importantes como nosotros. No. No lo venimos por debajo. No vamos a molestar. Estos son los edificios públicos. No nos atendieron ya. No nos atendieron ya. No nos atendieron. Sí. Esperamos contestación. Contestación. Ya se quiere. Vivimos con ella otra vez para pedir. ¿Qué pidimos si viene? No lo dependemos. No lo dependemos. No lo dependemos. No. ¿Empiejo la plata después? ¿La comida de costa? No. Ustedes saben por qué fue el intendente Ustedes saben por qué fue el intendente Y los minutos que tenía Entonces, para que me pregunte Porque vos sabés que tenés que contestar ¿Por qué te vamos a preguntar? Nos vamos a quedar ¿Qué hacemos para que? ¿Qué quieren hacer? Nos quedamos Nos quedamos acá 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 ¿Por qué tengamos acá? ¿Por qué trae parte? Gracias por ver el video